Los americanos se encuentran muy pero muy molestos con el presidente López Obrador por su reciente conexión con Rusia, recordando que hace como dos semanas llegó a México el poderoso canciller ruso Serguéi Lavrov y acordaron varias cosas entre ellas, entre Galozo ya, pero también otras cosas importantes como una compra de helicópteros militares rusos y una sociedad para que aquí en México se pudiera capacitar a pilotos para manejar esa tecnología rusa. Entonces los gringos obviamente vieron esto muy mal, se molestaron y empezaron a amenazar a México con sanciones muy fuertes. Esta es una nota que curiosamente no trascendió tanto aquí en México, pero que realmente sí fue muy importante. Desde el Capitolio les mandaron amenazar que México iba a ser tomado casi casi como enemigo de Estados Unidos y después no suficiente con esto detienen a un mexicano. Lo acusan de ser espía para Rusia y lo peor es que este mexicano estaba ya candidato al premio Nobel de Medicina. Es increíble una historia que se han creado los estadounidenses en este tema y todo yo estoy seguro por la molestia estadounidense de tener cercanía con los rusos. O sea, le está cobrando duro, fuerte, caro, los gringos a México su cercanía y contacto con Vladimir Putin. Y bueno, todo esto empezó con la reunión que hace dos semanas, hace febrero, tuvo el canciller Serguéi Lavrov con Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y tal vez con López Obrador, no lo tenemos muy claro, pero llegó este personaje. Muy, muy, muy importante, muy, muy poderoso, Serguéi Lavrov. Más de 10 años como canciller de Rusia. Imagínense ese cargo, o sea, canciller de Rusia es importante para cualquier país y se acerca a México a una jura donde también fue a Cuba y fue a Venezuela. Entonces ahí, en esta, entre varias cosas, ¿no? Lo que se acordó fue esto, que México estaba negociando la compra de helicópteros militares con Rusia. 50 helicópteros, según el propio Serguéi Lavrov, se dio una conferencia de prensa, le iban a comprar a una, a la empresa para estatal exportador de Rusia que se llama Rosov Boron Export, ¿no? Donde podrían comprar 50 helicópteros rusos. Fue una nota que incluso yo hice un video sobre ese tema. Y esto hubiera generado, claro, una alianza, pues militar, o bueno, una alianza, cuando menos, de proveedor de Rusia a México de helicópteros. Claro, comprar helicópteros rusos significa comprar, no comprar, más bien dicho, helicópteros estadounidenses. No se compran los Black Hawk. Y entonces, esto, la negociación de la compra de helicópteros, detona la primera amenaza. Directamente en el Capitolio. Y bueno, finalmente agarraron los, este, los estadounidenses y así mandaron a amenazar a López Obrador desde el Capitolio. Vamos a verlo. ...potentially sanctions under CAATSA, and... ...recently announced that Mexico was in talks to purchase Russian-made helicopters. If that were to proceed, would it risk sanctions by the United States under Section 231 of the CAATSA Act? Thank you, Congressman. We have looked into that. We obviously saw that readout of the meeting between Foreign Minister Lavrov and Foreign Secretary Eberhard. We read it with great interest, and it is concerning to us. Based on our initial investigation, it appears that such a sale would trigger potentially sanctions under CAATSA. And we don't have further specifics for you this morning, but I'd be happy to give you a fuller readout on that when we have it. Have we made our position clear to our Mexican friends? I believe we have at the embassy level, and I'll need to check on that to confirm, but at the Washington level, we have raised this as an area of concern with our counterparts in Mexico City, to raise with the government of Mexico. Okay, we'd appreciate that information. Thank you. ¿Cómo la ven? México sería sancionado por una ley CAATSA. La ley CAATSA es una ley creada para sancionar a los países que se atrevan a hacer negocios con Rusia. Eso fue una ley creada por Donald Trump. Bueno, fue una... es una... una... este... gobierno ejecutiva. Y es que el presidente de Estados Unidos ha legado sus poderes a través de esta ley CAATSA para prohibir 39 entidades rusas acuerdos que podrían hacer que terceros sean responsables de sanciones. O sea, ¿se acuerdan de esta empresa Robonorexports? Esta empresa rusa, esta está sancionada por esta ley CAATSA. O sea, que si algún país se atreve a comprarle a Robonorexports, este equipo, armamento, vehículos, entonces Estados Unidos sanciona. Y ya lo ha aplicado esta ley CAATSA. Se la ha aplicado a China y se la ha aplicado a Turquía. Porque ambos países han comprado sistemas de misiles rusos, los S-400, que son muy buenos para una... para poner escudos de misiles. ¿Y qué es lo que han sancionado esta ley CAATSA? Bueno, lo que ha generado en estos países, por ejemplo, en el caso de China, se denega la licencia de exportación, una prohibición de transacciones de divisas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, una prohibición de transacciones con el sistema financiero de los Estados Unidos. Todo esto, bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos y la imposición de sanciones a oficiales y ejecutivos principales que llevan a cabo esto. O sea, finalmente, estas son sanciones muy similares a las que, por ejemplo, ha impuesto Estados Unidos a Venezuela, en donde se impide hacer negocios con el sistema financiero estadounidense y los gringos se les permite apropiarse de los activos que estén en su territorio. De ese nivel fue la amenaza, un nivel tremendo, muy cañón, hacia México. Y entonces México, bueno, pues se echa para atrás. Negó entonces posible compra de helicópteros rusos precisamente después de la amenaza que vimos en el Capitolio. Fuentes de la Cancillería aseguraron que no se comprarán helicópteros de Rusia, luego que el canciller del CEPAIS asegurara que existían conversaciones para llevar a cabo la compra. La amenaza, bueno, surtió efecto y México negó entonces la compra de helicópteros rusos. Sin embargo, sé que los gringos no estuvieron conformes con esto y volvieron a remeter contra México. Muy molesto, repito. ¿Y qué sucede? Una nota insólitamente extraña. Acusaron en Estados Unidos a un mexicano de ser espía ruso. ¿What? Un mexicano fue reclutado por Vladimir Putin, literal, para que espiara para Rusia. O sea, no es un espía ruso, no. Es un mexicano que espía para los rusos. Y fue detenido en Estados Unidos hace dos días. Y también todo esto se explica precisamente por lo mismo, por esta molestia de Estados Unidos contra México, por la conexión rusa. Autores de Estados Unidos detuvieron al macrobiólogo mexicano Héctor Alejandro Cabrera por presuntamente haber fungido como espía del gobierno ruso desde 2019, o sea, del año pasado. Y acabó una operación de contrainteligencia en Miami la semana pasada. ¡Wow! Poseó un doctorado, este señor Cabrera Fuentes, en macrobiología molecular por la Universidad de Kazan en Rusia y un doctorado en cardiología molecular de la Universidad de Gysen en Alemania. Y señala la nota de reforma que habría sido reclutado como espía en una visita a Rusia en 2019. Un funcionario del gobierno ruso reclutó a Fuentes en 2019 y le ordenó que alquilara una propiedad específica en el condado de Miami-Dade en Florida. Y según esto, de lo que fue acusado el mexicano, que espiaba para los rusos, de rastrear a un informante del FBI en esta ciudad, en Florida. Un funcionario del gobierno ruso reclutó a Cabrera y le ordenó que localizara un automóvil de una fuente al gobierno de Estados Unidos que obtuviera el número de placa y la ubicación física del vehículo. O sea, le dijo al espía ruso, mira, a ver, mexicano, ve a Miami, toma la foto, localiza este vehículo, toma una foto a la placa y regresas para acá. O sea, esa era la misión, por así decirlo. Entonces narra también los detalles de cómo se registró, ¿no? Finalmente su detención, cómo llegó, este, a, el afroccionamiento, el guardia como que lo notó algo raro, se acercó. Oye, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo por acá? No, pues nada, es que vengo a ver este fulano de tal. Uy, pero aquí no veo fulano de tal. Ah, entonces, ¿sabes qué? Me voy. ¿No? Entonces, pero ya había tomado la foto. Entonces, después de este incidente, ahí no fue detenido, va al aeropuerto de Miami, iba a tomar un vuelo, lo detienen, policías, este, estadounidenses, le revisen el teléfono, encuentran la dichosa foto y se dan cuenta de que, oye, esta foto es del informante, esta foto es, este, de los rusos. Y entonces, ¿qué es esta foto aquí? Y dice, ese es el resumen, es increíble, dice el mexicano. Bueno, es que un ruso me pidió que le tomara una foto y se la mandara al gobierno ruso. Ah, ok, entonces era espía y abrochado. Ese es, esa es la historia, no les estoy mintiendo, esa es la historia que ha revelado Estados Unidos. Lo increíble de todo esto es que este cuate, este mexicano, que sí, estaba en Rusia, entonces está casado con una rusa y tiene dos hijas rusas, puede ser premio Nobel de Medicina, porque lo que ha hecho allá es algo trascendente. Hace dos años fue propuesto para premio Nobel de Medicina y puede ganarla o no sé si la vaya a ganar ahorita. De ese nivel, es este, ¿qué dicen los en Washington? Se trata de un caso muy extraño y delicado que no se puede comprender. Como alguien tan prominente, con una gran trayectoria, que gana suficiente dinero, eso es importante, es capaz de convertirse en un espía, ¿no? Señala que es que está casado con una mujer rusa y tiene dos hijas con ella y que no podían salir. Pero las hijas, también son mexicanas, de entrada. Tal vez la esposa rusa, no, pero las hijas, no, ya son mexicanas. No, ¿por qué no podría salir de Rusia? Si tampoco es Cuba, por así decirlo. ¿Qué señala los que conocen? Es un hombre muy inteligente, estudiado y que por ejemplo de un área muy pobre, logró escalar y ser considerado hace un par de años como el posible ganador del Nobel de Medicina. porque ha reconocido, digo, ha sido reconocido este señor por el tratamiento preventivo que desarrolló contra infartos al corazón y que dio a conocer en 2014. Ha recibido importantes premios y reconocimientos hasta del propio presidente ruso Vladimir Putin, ¿no? O sea, es un mexicano súper, súper connotado, súper importante. Yo no sabía, no tenía conocimiento de él. Y ahora es acusado de ser espía ruso detenido por los gringos. Es tan extraño, pero no tan extraño si vemos los antecedentes y cómo han empezado a operar los estadounidenses en contra de México y contra este gobierno que ya se explicaría mucho qué está sucediendo. Pero bueno, vamos a ver cómo responde el gobierno porque la verdad es que los gringos se lanzaron con todo. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengan su buen día y nos vemos en el próximo video.